¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que el juego es muy barato porque es independiente y entonces me ha costado como unos 30 euros y la verdad es que esta edición trae bastantes cosas. Vamos a ver, la caja por delante se ve que trae una figura adentro, aquí arriba el logo del juego, por la parte de atrás las típicas cosas que se ven detrás de una caja de un juego. Aquí te viene lo que incluye, que hay una banda sonora, unas pegatinas, un libro, la figura y creo que un póster también, sí, un póster. Y bueno, pues este es el otro lado de la caja, una mano ahí muy siniestra. Vale, el plástico fuera y bueno, lo abrimos con cuidado, vamos a dejar la figura para el final. Lo primero que no encontramos es si quieres salir el juego. Parecía que vamos a tener que sacar la figura antes. Sí, vamos a sacar la figura antes. Y ya tenemos. La figura está muy chula. Claro, es que yo no lo compré por la figura, pero como también lo compré en general porque me hacía gracia la caja con la ventanita y tal, no sé qué, era barato. Y bueno, ahí se ve que tiene como un mechero, que supongo que ahora en el juego es con lo que iluminará el camino, un encendedor. Esta persona, que bueno, la figura no pesa nada, pero está muy bien esta, está muy chula. De hecho, hasta abajo se le ven como el pijama debajo de la ropa, o sea, debajo de la bata amarilla. Es impermeable o lo que sea. O sea, es que podría haber hecho perfectamente esto amarillo y punto, pero no tiene el detalle que se le ve debajo de la ropa. O sea, que está muy graciosa, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué más. Aquí tenemos como un cómic, no un libro de arte, como veis muy fino. Es un cómic. Una especie de historia. Sí, es un cómic, no es que sean instrucciones ni nada de eso. Pero bueno, viene el papel así, tipo de instrucciones a color, como venían las instrucciones en los juegos de antes. Bueno, luego lo leeré. Cómic. Y en principio, el juego. Y la caja vacía. Y el juego, y supongo que las pegatinas del póster vendrán dentro. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. La parte de atrás es la misma que la de la caja. No. Parecida, pero no. Y dentro, cuando encontramos el disco, esto, que es un CD con la banda sonora. Un detalle, la verdad. Espero que la banda sonora esté muy chula. No he escuchado nada. No he querido poliarme nada del juego. Es un juego que le tenía echado el ojo hacía tiempo. Y bueno, estaba esperando que saliera y a ver qué tal, porque tiene muy buena pintada. Aquí están las pegatinas. No son gordas y nada, son como de papel. Tampoco que sean... Pero bueno, como digo, para lo que cuesta, todo lo que traen, está súper bien. Y aquí se llenan los demás ediciones especiales, la verdad. Y es un poste, básicamente, pero por detrás viene en blanco. O sea, que solo trae una cara. Y bueno, aquí se ve, pues, como que sean los cocineros estos que la persiguen a lo largo del juego. O algo así, viene un trailer. Y pues, el personaje principal ahí... Está muy chulo, ¿eh? No es muy grande. No es muy grande. Será como dos veces un folio. Pero bueno, joder. Entra un poste y entra un montón de cosas. En fin, pues bueno, esta es la nueva serie que quería traer al canal. Este juego tiene muy buena pinta. A mí me lleva llamando la atención ya a tiempo y por eso quería comprarlo. Así que bueno, vamos a empezar directamente con el primer capítulo en este vídeo. Una toma de contacto y a ver qué tal es. Bueno, así empieza. Fijaos que la estética del juego es una pasada. Así que venga, vamos. Bueno, pues nos hemos despertado bruscamente. Y bueno, esto parece... Supuestamente esto es ya la pesadilla, ¿no? Estamos en vez de una cama, estamos en una maleta. Ya estoy moviendo yo. Voy a probar los botones. Con X salta. Y con este parece como que se agacha, ¿no? Este hace como una cosa así. Vale, con este se agacha. Vale. Bueno, venga. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Joder, qué chulo, ¿eh? Es un bicho. Vale, bueno. Yo sigo por aquí. El único camino que me deja ir. Y bueno, lo que he dicho antes. La verdad es que tenía echado el ojo al juego hacía tiempo. La gente no le ha dado mucha importancia. No sé si puedo coger esto, ¿eh? No. Pero quizá porque el juego no va a ser muy largo. Creo que tiene unas cuantas horas de duración solo. Pero bueno, la verdad es que por el precio que tiene y todo lo que trae y tal, yo compadre, puede ser una buena experiencia. Mira, encendió el mechero, tío, con este botón. Vale, vale, vale. Aquí puedo encender esto, supongo. Sí. Vale, aquí apago el mechero. Y esto no. Vale, un botón para el mechero. Y este para tirar. Vale. Venga, entramos por aquí. Muy bien. Joder, no se ve un pimiento, ¿eh? Ahora mismo voy a encender el mechero. A ver si puedo, sí. Qué chulo, ¿eh? Venga. Seguimos por aquí. No puedo ir por arriba. Se me va a apagar el mechero aquí con el agua, ¿no? Hace como el amago, pero no. Bueno, sigo por aquí. Creo que estamos en un bote, o sea, en un barco. Y bueno, joder, fijaos, está muy bien hecho. Muy Tim Burton, ¿no? Joder, me voy a apagar el mechero, no sé a que me vea quien no debe. Y aquí como puertas, pero no he intentado abrir las que hemos visto abajo. Pero esta parece que tampoco puedo hacer nada. ¿Y esto puedo abrirlo? Sí. Como he abierto antes, hijo, ¿eh? No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho antes. No puedo abrir, bueno. Joder, qué susto. Creí que era un muñeco. Ah, sí, un muñeco, ¿no? Joder, menudo susto. A ver, puedo hacerle algo. Lo puedo tirar, ¿eh? No puedo hacer nada más. Bueno, me piro. ¿Y esto se puede abrir? No sé, todo esto es muy raro, ¿eh? A lo mejor en la escoba puedo hacer algo. Tampoco puedo hacer nada. Bueno. Vale, me meto por aquí. Hay un sofá lleno de colillas. Una cama. Hay un ojo. He visto luz de ahí. Me ha parecido pasar a alguien por el agujero, ¿no? Vamos a estar claro que tengo que ir por aquí arriba. Venga. Sube, hombre, enganchate. Vale. Hostia, hay un tío que se ha ahorcado ahí. Fijaos. Muy creepy, ¿eh? Muy creepy. Papel higiénico. ¿No puedo ayudarle? Está más frito ya el pobre que... Madre mía. ¿Me voy a enganchar a manivela? Seguro que tengo que empujar la silla, claro. No sé si tiene un botón para correr más rápido. Sí. Vale, vale. Ya, le voy a poner aquí la silla y ya me subo. Venga. No puedo pegarla bien. No sé qué pasa. Bueno, lo puedo con esto, ¿vale? Muy bien. Debo el mechero, que no vemos una mierda aquí. Esto es como un barro. Vale, esto es un baño, ¿eh? O una cocina, ¿o no? No sé, una nevera y como un bate. Va a salir un bicho de eso otra vez. Vale, puedo subir. Ahí hay algo, ¿eh? Un zapato. Bueno, de todas formas tengo que ir por arriba, ¿vale? Lo he averiguado de casualidad, pero bueno. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es malo o bueno? Hostia, una babosa. Me cago en la puta. Una babosa, tío. Es mala. Joder, yo me pensaba que era algo bueno. Madre mía. Bueno, menudo susto. Lo bueno es que empiezo en el mismo sitio. No sé si tengo una vida limitada o no. Ahí viene otra vez. Mira, babosas supuestamente podré quemarlas, ¿no? Esto no puedo girarlo ni nada. No. Hay otra babosa ahí arriba, ¿eh? Mucho cuidado. Uf, está lleno. Ahí os queda ahí. Una babosa asquerosa. Vale, aquí una palanca. Vale. He abierto un ascensor. Vale, me he quedado cerrado. ¿Y ahora qué? ¿Puedo detrepar por aquí? A ver. Vale. Hay que romper las tablas. Joder. Menuda tontería era. Venga, paso. Voy a arrancar la tabla. Esto es un gnomo de estos. Me cago en todo. Hostia. Me llenaba de chapapote. Hostia, que esto está lleno de esto. Fuera. Uf, 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 uf. Madre mía. Pues no sé si tendría que caerme por ahí. O no, por donde me he caído. Pero el caso es que ya se ha hecho. Bueno, aquí hay que subir, supongo. Otro gnomo. Tío, estos gnomos que son. Me tiene mosqueado, eh. ¿Lo puedo tirar? ¿Lo puedo tirar? No. Bueno, voy por aquí. Detrae el gnomo. Parece que los gnomos son como... O sea, cada vez que me encuentro un gnomo es como que voy bien, ¿no? Venga, subo. Madre mía, qué miedo. Voy por aquí, no sé por qué. Vale, ha ido bien. Distinto. Va a ser distinto, ¿eh? No quiero caerme. Uy, uy, uy. Voy por aquí. ¿Vale? Bien, venga. A lo mejor con un salto hubiera podido cruzar, pero bueno. Venga, vamos a ver esto. A ver, está abriendo algo. Por fin un poco de luz. No, 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 es imposible. No me da tiempo. Sí, quieto. ¿Dónde pretende que llegue? ¡Joder, qué muerte más tonta! Vale, no sé dónde pretende que llegue con eso. Pero bueno, voy a volver. Hasta allí. Supongo que podré saltar aquí. Venga, corre. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Lo he conseguido. Vale, esto se puede abrir. Porque antes he abierto uno. Un gnomo. Y tenemos que ahora un gnomo, ¿eh? Uf, ahí arriba hay un tío. Vale, voy a subir por aquí. Lo habéis visto, ¿no? Era como gigante. Oye, eso es muy pequeño, ¿no? Vale, basamos. Vale, esto sí que es un cuarto de baño. Oye, qué asco la rata. Esto está lleno de mierda. A ver si puedo hacer algo aquí. Sí, me puedo llevar el papel. Esto es electrocuta, ¿eh? Claro, lo sabía, tío. Lo sabía. Pero es que pensaba con el papel, yo qué sé. Hay que hacer pruebas. A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Puedo coger esto? Sí. Ahora voy a cerrar la puerta a ver si hay algo detrás. ¿No me deja pasarlo más? Pues sí. No, no me deja. Mira ahora tu alrededor con el R. Sí, eso ya lo sé. A ver. Voy a cerrar la puerta. Hay una palanca escondida. Qué cabrones. Vale, me tengo que subir aquí. Qué tonto. Me he traído aquí esto para nada. Vale, vale. Me he cortado la corriente. Me he cortado la corriente, ¿eh? Corre que tiene un tiempo. Bien. Aquí hay huellas. Son columpios, sí. Esto es como un cuarto de juego, ¿vale? ¿Habrá algo en el cajón ese? A ver. No, mira. Estas formas para subir tenía que poner algo de peso ahí. Y yo creo que lo ha cagado, ¿eh? Tenía que irme hasta aquí, hasta allí y volver corriendo. Vale. Venga, voy corriendo para allá y salto, ¿eh? Venga. Sí, señor. No hay nada. Y aquí arriba tiene que haber algo. Voy a tirarlo todo, por si acaso me hace falta algo y ya está. Esto va a tener algo que ver. Esto me lo llevo. Tienes que hacer algo importante. Si estaba ahí arriba, sería por algo. Hostia, no me digas. Tengo que ir a cortar la corriente. Ya no puedo cortarla. No puedo volver a cortar la corriente. Tenía que haber pasado por los dos lados, tío. Ya no puedo. Voy a morir, lo sabéis, ¿no? Cago en todo. Ah, hay un agujero ahí. Para volver. Sí, lo he visto. ¿Lo veis? Encima de la cómoda. Pero lo tengo que ir a subir. Vamos. Bien. O sea, que tengo que cortar la corriente y cruzar las dos puertas. Venga, no vamos. Corre, tío. Ahora que lo pienso, no sé si soy un chico o una chica. Corre, corre. No se choque. Mira, no da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. Bien, no da tiempo. Sí, señor. Justo. Uf. Aunque la lata esa no la hemos cogido al final. Vale, aquí hay un montón de puertas. Esto parece un camarote, ¿no? Algo. Está claro que tiene un barco por el vaivén. Bien. Hostia, qué susto, coño. Un ojo. Se supone que no puede verme, ¿no? Supongo. Corre, corre. Vale. Bien, cuidado. Ahora, vamos. Muy bien. Parece que eso es como para guardar, ¿no? Cada vez que le doy... Hay un gnomo ahí metido en una cárcel. ¿Lo veis? A ver cómo puedo llegar al gnomo, tío. ¿Subiendo por aquí? Sí. Vale. Voy a tratar de ayudarlo. No me crees, ¡che más tonta! O sea, que tengo que tener cuidado por donde bajo. Tengo que ir escalonado. No sé si va a llegar un momento que me pegue un porrazo. Porque, por mucho que esto esté escalonado... No, no, no es suficientemente alto, creo yo, para morirme. Se ha ido el gnomo. Me voy detrás. Está ahí, míralo. Está ahí. A ver si puedo cogerlo. Lo tengo. ¿Se ha hecho mi amigo o no? Me lo llevo. No sé, no sé. No puedo cenar con él. Voy a cenar esto. Ahí se pone contento algo. ¿Qué pasa, tío? ¿Es mi amigo o no? ¿Se viene conmigo? Venga, vente. Vamos. ¿Vamos? ¿Se viene o no? No puedo subir. Bueno, ya por lo menos sé que no son malos. Venga, subo. ¿A qué pasa? Vale. Venga, segundo piso. No sé, voy a ver qué hay allí antes de irme para allá. Por si acaso. Si no, no estaría este pasillo, digo yo. Tiene que haber algo. Espero que no haya... ningún bicho. Ninguna sanguijuela. La habitación. Está lleno de huellas. Yo creo que esas huellas son de los gnomos. Y, ojo, de otra muñeca esta. Toma un poco de lado. Cuño, por la de abajo no la había roto, ¿eh? Que estas huellas creo que son de los gnomos, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Y claro, y... Y los gnomos... A ver si hay algo detrás de la puerta. No. Y los gnomos están aquí como encerrados. Son como parte de la pesadilla esta. Bueno, me estoy metiendo todo, pero... Por devoción. Bueno, me voy a caer más adelante. Esto se abre. A la habitación. Vaya, porque hay un niño... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia! Es el bicho de antes. Pero hay que un niño durmiendo también. ¿Qué? Jodas, no jodas. ¡Joder, qué susto! Madre mía, qué brazo más largo. Y qué pie más chico. Uno pitando de aquí. Hay niños durmiendo, tío. Están como... Se escuchan... No sé si lo oís, pero yo con los auriculares lo escucho respirar. Vale, ¿qué puedo hacer aquí ahora? A ver. Esto no se puede mover, supongo. Sí. Muy pesado. No se puede. Ni subirme, ni moverme. ¿Me tengo que subir ahí, creo yo? Sí, porque hay una puerta ahí arriba. ¿Lo veis? Por la tubería no puedo subir, ¿no? ¿Ya podían venir los gnomos a ayudarme, coño? Vengamos a buscar algo en lo que nos podamos subir y podamos arrastrar. Seré tonto, tío. Se trepa por la reja. Madre mía, para matarme. Venga. Muy bien. Venga, entramos. Muy bien. Vale. Aquí una reja. ¡Menudo susto! Nos ha dado el tío ese. No sé si tendremos que enfrentarnos a él ahora después o algo. Vale, bajamos. Otra rata. Abajo y abajo. ¿Eso qué es? ¿Que me doy la barriga de hambre? Sí, le doy la barriga de hambre. Le doy la barriga de hambre. Y aquí está la cocina. Sí, tiene mucha hambre. Tiene mucha hambre. Pero vamos a dejarlo aquí en la cocina, ¿eh? Porque ya llevamos un buen rato. No quiero que salga el vídeo muy pesado. Y también con el unboxing y tal se va a hacer un poco más largo de la cuenta. Pero bueno, vamos a seguir jugándolo y vamos a seguir subiéndolo como serie, ¿eh? Así que muy atentos al próximo capítulo. Porque la verdad es que el juego es muy misterioso y engancha, ¿eh? Tiene algo como que engancha. Ya sabéis, darle like, compartir si os está gustando. Y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!